... Fumos expulsados de México por el Tratado de Libre Comercio. Llegamos aquí y nos quieren seguir explotando. O sea, nos explotan allá y nos explotan aquí. Y nuestra compañera Isa García viajó hasta la Florida... ...para conocer las condiciones laborales... ...en las que viven los trabajadores de la siembra del tomate. Allí se reunió con jornaleros de la Unión de Trabajadores de Inmocale... ...y le contaron cómo han firmado un acuerdo con 12 transnacionales de la comida... ...entre ellas la comercializadora Walmart... ...dentro del conocido programa Comida Justa... ...para adquirir derechos laborales... ...y para recibir un centavo por cada libra de tomate... ...adquirida por estas comercializadoras. Sin embargo, varias empresas como Publix o Wendix... ...se niegan a aceptarlo. Vamos a escuchar el reporte de Isa García. Bajo altas temperaturas, estos hombres y mujeres... ...trabajan en los campos de tomate de la Florida... ...todos son inmigrantes... ...y en su mayoría proceden de México. Muchos salieron de su país hace 20 años... ...tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte... ...conocido como TLC o NAFTA. Fuimos expulsados de México por el Tratado de Libre Comercio... ...llegamos aquí y nos quieren seguir explotando... O sea, nos explotan allá y nos explotan aquí... ...no podemos aceptar eso. Ya estamos aquí... ...vamos a defender... ...y vamos a hacer que nuestro trabajo aquí... ...por lo menos sea valorado... ...ya que en México no lo apreciaron... ...ya que nos expulsaron de allá. Y es que en dos décadas... ...nunca se emparejaron los salarios... ...de los trabajadores del campo de México... ...con los de Canadá y Estados Unidos... ...una realidad que obligó a muchos... ...a emigrar en busca de mejor paga. Aquí nos dan trabajo pues para ganarnos la vida nosotros... ...porque nuestro país siempre no es tan igual... ...que el dinero no vale tanto como el de aquí. Pero en la Florida también fueron marginados... ...aquí se enfrentaron abusos, discriminación... ...acoso sexual, violación de derechos básicos... ...y bajos sueldos. Históricamente los jornaleros figuran... ...entre los sectores más explotados dentro de Estados Unidos... ...incluso no faltan sitios... ...donde permanecen en condiciones... ...definidas técnicamente de esclavitud. En los campos de Imocali... ...también se vivió esa realidad. Estamos hablando de situaciones violentas... ...extremadamente violentas... ...trabajadores forzados a trabajar... ...a veces a punta de pistola... ...amenazas de muerte que se extienden... ...también para sus familias muchas veces... ...y todo esto pues es la continuación... ...de las condiciones que están tan atrasadas. Para eliminar la esclavitud tenemos que poder trabajar... ...para básicamente levantar el piso... ...que son las condiciones tan atrasadas... ...poder mejorar esa relación laboral... ...y poder crear un balance... ...entre el trabajador y el patrón... ...un ambiente mucho más sano. Y el ambiente empezó a cambiar en 2005... ...fue la empresa cultivadora de tomates Pacific... ...la primera en aceptar un cambio... ...en las condiciones laborales de los jornaleros. Habría que ser muy ingenuo para decir... ...que nada malo ocurriría en el pasado... ...si alguien le dice que todo estaba bien... ...pues es mentira. Este empresario dice... ...que el acuerdo alcanzado... ...con la coalición de trabajadores... ...también benefició a su empresa. Nosotros reconocimos lo que era correcto... ...y lo que era necesario en un momento dado... ...pero no fuimos los únicos. Esta industria se basa en empleados... ...y si 12 o más compañías... ...firman este acuerdo... ...sabemos que vamos a seguir... ...de una manera totalmente uniforme... ...en lograr mejores condiciones de trabajo... ...para nuestros empleados. Hoy por hoy el programa de Comida Justa... ...se ha convertido en el modelo... ...que está cambiando las condiciones de vida... ...de los trabajadores del tomate... ...en busca de sus beneficios... ...varios jornaleros... ...buscaron trabajo... ...aquí en Imocali. Trabajo ya aquí... ...este otro lado... ...pues muy poquito trabajo... ...este... ...a veces no hay trabajo... ...por eso sí estamos aquí... ...este... ...lo escuché... ...este... ...pues está bueno aquí... ...por eso... ...y yo vengo acá... ...pues antes porque... ...no teníamos todo eso... ...pero ahora ya... ...como está la coalición... ...ya trabajamos mucho mejor ahora. El programa de Comida Justa... ...aplica sólo para los agricultores del tomate... ...en Imocali... ...y algunos sitios de la Florida... ...pero aún... ...empresas como el supermercado Publix... ...y la cadena Wendy's... ...no se acogen a este código de derechos... ...y normas laborales. Vamos a... ...tratando de convencer a Publix... ...y Wendy's... ...de firmar... ...los acuerdos... ...de unirse al programa... ...por Comida Justa... ...para que paguen un centavo más... ...por cada libra de tomate... ...que compran del estado de Florida... ...y que trabajen con nosotros... ...en implementar un código de conducta... ...que hemos creado... ...a todo esto nosotros le llamamos... ...el programa por Comida Justa. Es el acuerdo que se firmó con Walmart... ...y esperemos que en un futuro... ...pues... ...todo trabajador... ...del campo... ...todo el trabajador de la agricultura... ...también sea... ...cubierto y sea protegido... ...bajo el programa por Comida Justa. Han llevado su mensaje... ...a otras ciudades... ...porque buscan transformar... ...las condiciones de los trabajadores... ...no sólo del tomate... ...sino de todo el sector agrario... ...que históricamente... ...ha sido marginado... ...en Estados Unidos. Aiza García... ...Telesur... ...Inmocali... ...Florida. En el estado de Florida... ...se cultiva el 90%... ...de la producción del tomate... ...que alimenta a Estados Unidos. En la población de Inmocali... ...43% de sus 19.000 habitantes... ...está por debajo del nivel de pobreza... ...de Estados Unidos. De estos... ...la mayoría son inmigrantes... ...de Guatemala, Haití y México. Agrupados en la coalición de trabajadores de Inmocali... ...los jornaleros agrícolas... ...logran la firma del programa de comida justa... ...el cual establece... ...pagarles un centavo de dólar más... ...por libre de tomate cosechado... ...cero tolerancia a prácticas de esclavitud laboral... ...y de asalto sexual... ...y un código de conducta... ...con mejoras laborales... ...entre las que destacan... ...respeto a la preferencia sexual... ...raza, religión, discapacidad... ...o edad del trabajador... ...relojes para registrar el tiempo real de trabajo... ...toldos, agua potable y baños portátiles... ...descansos durante el día... ...tiempo para comer... ...y equipos de primeros auxilios... ...por revertir las condiciones de esclavitud... ...y explotación laboral en el trabajo agrícola... ...como no lo había logrado organización alguna... ...en Estados Unidos... ...la coalición de trabajadores de Inmocali... ...que hoy día agrupa a cuatro mil miembros... ...fue distinguida con el premio... ...de las cuatro libertades Franklin Roosevelt... ...en octubre de dos mil trece.